2, 38 a 36, últimos 20 segundos, la pelota es de escala, se nos va el primer tiempo en ferro, estamos y por Tyson Pory con esta producción de torneos, juega escala, tiene escala, su origen que lo marca, le quedan 9, le quedan 8, le quedan 7, se la va a jugar toda escala, escala, se la va a jugar toda escala, la descarga, era con Mati Sande Bortolinde de Leco, triple, 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 tremendo lo que hizo Bortolín, ahora no había estado al frente nunca, Bortolín desde Córdoba lo metió, que digo de Córdoba, desde que estuvo en la Liga de Austria, desde allí tiró, tremendo lo de Bortolín, sí, se lo va a explicar en el vestuario lo que hizo. Las sonrisas cómplices son sinónimo de un poco de suerte y también esta efectividad. Mirá lo que hace Bortolín, estás con Nico Casalanguida. Bueno, me imagino que irse así al vestuario viene bien, ¿no? La verdad que no, 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 no estamos conformes, vamos por un punto arriba en el primer tiempo, pero no estamos conformes, porque tuvimos distracciones que nos costaron caros los primeros, en el primer cuarto Guillermo Díaz tomó tiros que podríamos haber defendido y en el segundo Zafar metió algún tiro que podríamos haber defendido. Con lo libre querramos y si hubiésemos defendido más concentrados podríamos estar mejor, así que no nos vamos tan conformes. ¿La inestabilidad es un poco lo que les está pasando en estos partidos? Es propia del comienzo de cualquier equipo que es nuevo y es propia de cualquier equipo que es nuevo y que tiene tantos jóvenes. Nosotros estamos jugando con un equipo que apuesta a eso y estamos todos convencidos. Tenemos la convicción de que podemos ser un equipo competitivo con tiempo, pero bueno, sabemos que vamos a ser regulares al principio. Gracias. Hasta luego. Buen análisis.